El Poli El frío del Poli contrasta con el calor de esta jamaiquina, que se trajo desde su país el reggae y el buen sabor de la comida para compartirla con los estudiantes durante su taller Viaje Cultural a Jamaica. Yo dicto clases sobre la cultura de Jamaica en inglés y es una oportunidad para los estudiantes mejorar sus habilidades orales en inglés y su fluidez y es chévere porque no es una clase típica, hacemos actividades, vemos películas, escuchamos la música, muy pronto vamos a cocinar. Esta es una oportunidad que enriquece a los estudiantes y también a Kerry, quien se siente feliz de enseñar la forma de vida con la cual creció. Para mí es una buena experiencia para poder enseñar inglés, pero al mismo tiempo yo puedo compartir mi cultura jamaiquina con los estudiantes. Ha sido un intercambio cultural muy interesante, donde los estudiantes hemos hecho aportes, preguntas, dudas que hemos tenido acerca de esta cultura. Creo que es un espacio que nos merecemos todos los estudiantes del Poli, aparte de reforzar el lenguaje, el inglés que es muy importante, ya ha sido muy generosa al mostrarnos su cultura. Por ahora, Kerry está dedicada a probar la comida colombiana y ya comenzó a hacer planes para conocer la rumba de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.